La última aliada de Isabel Díaz Ayuso aún me tiene horrorizada. Esta mujer ya había dado muestras de su falta de valores humanos y de su escasa moralidad. Ahí tenéis los protocolos sanitarios de Madrid que prohibían atender en los hospitales a los ancianos enfermos de COVID y que la convierten en responsable, directa o indirecta, de la muerte de miles de ellos. Pero con Ayuso no hay límites. Su desvergüenza, su impudicia y hasta su maldad aumentan a la vez que esa popularidad que a base de indecente propaganda le procura su prensa de cabecera y que le cuesta miles de euros a los ciudadanos de Madrid. No sabría deciros si el asunto que me ocupa ha salido a toda plana en la portada de El Mundo, porque no lo leo. Pero las delirantes declaraciones de Isabel intentando quitarle hierro al crimen de la pederastia en el seno de la iglesia, a la gente decente aún nos tiene en un estado de incredulidad, estupor e indignación. Ayuso, haciendo gala de una insensibilidad propia solo de un ser muy desalmado, ha tenido la desvergüenza de calificar como un error años y años de violaciones y de abusos sexuales a miles de menores por parte de miembros de la iglesia. Todas las instituciones cometen errores, ha dicho. Con la clara intención, es evidente, de quitarle importancia a unos crímenes aberrantes. Violar a niños, abusar sexualmente de ellos de forma sistemática, año tras año, en todos los países, en todas las épocas, en todas las congregaciones, según Ayuso, es un error. Para Ayuso, destrozar miles de vidas de criaturas indefensas ha sido un simple error. Además, que son miles de niños violados a cambio de tantas preciosas catedrales, tradiciones y patrimonio cultural, ¿verdad, Isabel? Vale, sí, llevarán varios siglos violando a menores, pero ¡uy! ¡Y la de cosas bonitas que nos han dejado a cambio! De verdad que no sabe una cómo tomarse esto. Ayuso o es una inconsciente o es un monstruo. Mire, señor Ayuso, violar a niños no es un error, es un horror y es un delito. Ocultar, encubrir y poner impedimentos para que las violaciones se investiguen, cambiar a los curas abusadores de parroquias y hasta de países para ocultar su degeneración, no denunciarlos para impedir que sigan violando impunemente, no es un error. Y la Iglesia, como institución, es responsable, cómplice y culpable. Que hasta el Papa lo ha reconocido, señora, que hasta el Papa ha pedido perdón, aunque para usted eso lo convierta en un Papa comunista. Que hayan dejado un gran patrimonio cultural, tradiciones, el Camino de Santiago y bonitas catedrales, no justifica en modo alguno los hechos abominables que llevan siglos cometiendo, gracias en parte a la pasividad, a la tolerancia y al mirar para otro lado de ideologías como la suya. Aquí no vale lo comido por lo servido, señora Ayuso, que hablamos de vidas destrozadas, que hablamos de niños a los que la Iglesia estaba encargada de cuidar y proteger. Hemos visto a Ayuso hacer cosas terribles, infames, canallescas, pero esto quizás sea de lo peor. Aunque a la vista de su historial no me extrañaría que a poco que se esfuerce sea capaz de hacer cosas aún más terribles. En serio, yo empiezo a creer que Ayuso no es idiota. A estas alturas yo lo que creo es que es mala. O puede que incluso las dos cosas. Gracias. 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 Gracias.